Muchas gracias, presidenta. Señorías, en el año 2012 el Partido Popular decretó lo que se llama la ley del medicamentazo, que consistía en desfinanciar medicamentos de la cartera de servicio comunes, mientras rescatábamos bancos y autopistas, mientras el despilfarro y los sobrecostes campaban a sus anchas por todas las consejerías de sanidad de este país, mientras pagábamos en esta comunidad intereses de demora de más de 20 millones al año en la Consejería de Sanidad, mientras vendían en esta comunidad a nuestros hospitales a fondos buitre. El Partido Popular decidió que los que estaban abusando del sistema sanitario eran los pacientes con el uso de medicamentos, que no olvidemos, previamente les había recetado un facultativo. Esta ley del medicamentazo la decretó la ex ministra Ana Mato, hoy imputada en la trama Gürtel, ex mujer de Jesús Sepúlveda, hoy condenada por la trama Gürtel y expresidente del Partido Popular de Pozuelo, epicentro de Luga Gürtel, partido al que alegremente se afilió el señor Ruiz Escudero, hoy consejero de Sanidad. La señora Mato afirmó sin rubor, como el que tira un confeti en un cumpleaños, que se dejaban de financiar 400 medicamentos y que nos íbamos a ahorrar 400 millones que nunca se han comprobado. El entonces consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echaniz, hoy en el Congreso, ex consejero de Sanidad del entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, hoy imputado por la trama Gürtel, afirmaba sin rumor como que el que compra fraudulentamente una empresa en Colombia en nombre del canal de Isabel II, que desfinanciar estos fármacos no tenía consecuencias porque, leo literalmente, son medicamentos que solo alivian síntomas. Señores del Partido Popular, excepto la muerte, que lo podemos considerar un síntoma mortal, el resto de la medicina son casi todo síntomas. Llegaron a afirmar que esta desfinanciación no era importante porque eran medicamentos para síntomas meneros. Y creo que merece la pena hacer una definición de qué se consideran síntomas menores. Dícese de aquellos síntomas que no padece el que los legisla. Se quedan ocular, diarrea, estreñimiento, acidez gástrica, tos o trastornos de la piel. Son menores hasta que los padece uno mismo de una manera crónica. Esta ley del medicamentazo tuvo la oposición de profesionales y pacientes porque no contó con ningún informe técnico, como ninguna de las leyes, y tampoco contó con ningún criterio científico. Esta ley no tenía en cuenta ni si los pacientes eran crónicos, si no eran crónicos, si había algún tipo de criterio clínico, si los facultativos tenían o no tenían nada que decir con respecto a esta ley. Es más, para enmendar su propia ley luego excluyeron algunas enfermedades, pero como siempre, en aras de la inequidad se dejaron fuera muchas otras. Y dejaron fuera algo fundamental, que es el criterio clínico. Mira, les voy a poner varios ejemplos. Las cremas hidratantes, así de manera general, tienen que estar financiadas, a no ser que tengas una enfermedad que se llama ictiosis, con la cual tienes una desecación crónica de la piel. Los pañales, así en general, no tienen que ser financiados, a no ser que seas un paciente crónico incontinente o tengas algún hijo con discapacidad. Las ondas de aspiración, así en general, a la población en general, no deben financiarse de manera general, a no ser que tu hijo tenga una tracheostomía y se ahogue con su propia salivación. Así, ejemplos infinitos. No es que no creamos que no haya que desfinanciar algunos medicamentos. Efectivamente, creemos que hay que desfinanciar y que había que hacer un estudio exhaustivo de aquellos medicamentos financiados actualmente que la farmaindustria ha puesto con el mismo valor clínico, pero 70 veces su precio. No es que no creamos que no haya que desfinanciarlos, es que para hacerlo hay herramientas científicas un poquito más sofisticadas que la tijera de los recortes. El otro día Ciudadanos trajo a esta Cámara una iniciativa sobre las pseudociencias. Y bien, pues este es un ejemplo del socio de gobierno de Ciudadanos de cómo un gobierno aplica políticas y leyes sin absolutamente ninguna evidencia científica, que es lo que define a las pseudociencias. No hay mayor pseudociencia, lo repito, que las políticas sanitarias del Partido Popular. Y esta ley está englobada en un paquete de medidas que se aprobó también en el año 2012, siempre en aras de la sostenibilidad. A mí me da terror cuando hablan de la sostenibilidad, sostenibilidad de las pensiones, sostenibilidad del sistema sanitario. Cuando el Partido Popular quiere descapitalizar o cargarse uno de los nuestros pilares sociales, nuestros valores sociales, habla de su sostenibilidad. Esta ley, que se introdujo en este paquete de medidas, como la ley que el Partido Popular introdujo sobre el copago o la exclusión sanitaria, carecía de ningún soporte científico y sólo presentaba un soporte ideológico. Un soporte ideológico que no lo soportan ni los más elementales principios de justicia social y cohesión social. Porque vamos a ver, la sanidad y obviamente los tratamientos que se derivan de nuestro sistema sanitario se pagan con impuestos. Y esta es una ecuación muy fácil también para los señores de Ciudadanos. El que más tiene, más aporta. Y el que más gasta es el que más lo necesita. Es la fórmula magistral que haría cualquier farmacéutico para el tratamiento de la desigualdad y de la inequidad en salud. Y ya que decía el señor de Ciudadanos que nos tenemos que armonizar con Europa, en este caso a lo mejor también nos podemos armonizar con esos ocho puntos que estamos por debajo de la fiscalidad con respecto a Europa. Miren, el otro día tenía una conversación con una trabajadora de esta cámara que me decía que por qué estábamos en contra del copago. Y me ponía un ejemplo. Tenía un familiar, tenía un tío en concreto, al que le habían amputado una pierna y tenía mucha medicación. Pero me decía, es que mi familiar tiene mucho dinero y lo puede pagar. Y entonces aquí estaba la disyuntiva. ¿Qué es más lógico hacerle pagar a ese familiar? ¿Porque tiene mucho dinero o porque le han amputado una pierna? En el primer caso se le llama fiscalidad progresiva. Al segundo caso se le llama grabar y castigar a la enfermedad con impuestos. En esta comunidad, señores de Ciudadanos también, si estás enfermo pagas impuestos por tener una enfermedad, lo que llaman el copago. En esta comunidad, si tienes exenciones fiscales, si tienes dinero. Y eso es lo que ustedes proponen. Porque nosotros, por supuesto, que estamos en contra del copago. Por esta misma razón. Porque consideramos que estamos poniendo un impuesto y estamos grabando la enfermedad. Y que deberíamos hacer grabaciones o fiscalidad de una manera mucho más proporcional y mucho más justa. Su copago es un impuesto a la enfermedad. Y, por cierto, creo recordar que el Partido de Ciudadanos, que ha salido aquí a hacer una arenga de los copagos, votó en contra en el Congreso de una propuesta que llevó Unidos Podemos para regular ese mismo copago. Su copago es un impuesto a la enfermedad. Y su política fiscal es el tratamiento que ningún médico pondría a la enfermedad de la inequidad social. Esta proposición que hoy nos trae el Partido Socialista dice en su primer punto que solicitamos al Ministerio de Sanidad hacer una evaluación de la medida y a tener medidas de control. Bien, si ustedes pretenden que el partido del Gobierno va a llevar a cabo esta PNL, les recomiendo que casi descuelgan el teléfono y llamen a la señora Montón, que le va a ser una vía mucho más fácil que esperar a que el Partido Popular cumpla una PNL en esta Cámara. El segundo punto habla el señor Freire, en su erudición, de hacer un estudio. Le pide un estudio a la Consejería de Sanidad. Y sí, si tiene competencias la Consejería de Sanidad para hacer un estudio. Lo puede hacer el Gobierno, claro, el Gobierno central. Pero es que la sanidad está transferida a las comunidades. Claro que tiene competencias. Es más, es que debería haberlo hecho. Pero como todos saben, los que hacen estudios, para hacer un estudio hay que hacer una comparación. Y es que este Gobierno no se ha molestado en estudiar ni lo que pasaba antes de este decreto ni lo que ha pasado después. Poner a la Consejería a estudiar es como poner a la señora Cifuentes y al señor Casado a sacarse un máster estudiando. Esta iniciativa que trae el PSOE la vamos a votar a favor. Y la vamos a votar a favor porque no tenemos ni fisuras ni contradicciones y porque si las tuviéramos, aun teniéndolas, pondríamos por delante el bienestar de nuestros ciudadanos y de nuestros pacientes. Y porque creemos firmemente en un lema que se llama la salud en todas las políticas. Y por eso mismo no entendemos la abstención de esta mañana del Partido Socialista a una ley que iniciaba el camino para tener unos centros educativos saludables y eficientes. En definitiva, señorías, con la salud uno no se abstiene. Muchas gracias. Aplausos